Hola amigos, el video del día de hoy vamos a cortarle el cabello a Tash La última vez que se lo cortó fue hace 4 años y medio Así que es una transformación masiva Y comenzamos ya mismo Bueno mi gente, le vamos a cortar toda esta mata de cabello como decimos en Colombia Tash Para esto simplemente ato el cabello Formo un chonguito o cola Y empiezo con la máquina La señora que viene atrás es la mamá Eso fue un acontecimiento en la casa Y nadie se lo quería perder tomando videos, fotos Y la verdad nunca había hecho una transformación en un cabello tan denso Tiene muchísimo cabello Y pues yo lo ato y después lo corto por si la persona quiere donarlo Pues para las personas que tienen cáncer Vamos a mojar el cabello Como lo ven, tal vez bastante lo desenredo Voy a quitar gran parte del cabello con las tijeras Y quiero que pongan atención Yo no corto la longitud que ya quiero Sino corto gran parte de él Así que yo en las transformaciones básicamente hago dos cortes de cabello Yo me demoro mucho más que un corte regular ¿Por qué? Porque yo no sé la dirección natural que tiene el cabello El cabello no fue cortado hace muchos años Pero a veces cuando tú cortas El cabello intenta irse a la dirección que tenía por muchos años Si la persona ata el cabello El cabello tiende a irse a esa dirección Por eso no recomiendo que corten el cabello de una vez Sino gran parte de él Después pongo un poco de mousse Y le damos a meter calor a la situación Vamos a utilizar el secador Para después utilizar una de mis técnicas favoritas Técnica avanzada de máquina sobrepeine En la cual voy a empezar a acomodar el cabello A la longitud que yo lo quiero En la parte de los lados Y de paso de una vez conectándolo con la parte de arriba Vamos avanzando acá rápido Para que ustedes se den cuenta Esperen muy pronto el video En el cual explico cómo hacer esta técnica avanzada Si se dan cuenta en la segunda repaso que le hago Y empiezo a dejarlo mucho más corto Ahora sí comienza el proceso de definición del corte Este desvanecido es un desvanecido diferente Es un desvanecido descendente Un fade descendente Con la 1.5 Simplemente la paso y ya está conectado Eso fue lo que hice Con la técnica de máquina sobrepeine Por eso me gusta tanto Porque me ayuda a acabar los cortes mucho más rápido Y me enfoco más en la tijera Después paso la 1 Alrededor de 1.5 pulgada Un centímetro más abajo Donde pasé la 1.5 Hago lo mismo que hice con la otra Simplemente un poquito más abajo Y posteriormente voy a pasar la guía media Muy fácil Esa es una forma muy sencilla de hacer desvanecidos El desvanecido descendente Me gusta mucho cuando lo hago hasta la 1 Después uso un poco la 0 Para borrar algo más a los lados Me gustaría que me dijeran en los comentarios Si les gustó esta forma de hacer El desvanecido Con la técnica de desvanecido descendente Ahora si vamos a cortar la longitud Que deseamos en la parte de arriba con tijera Si se dan cuenta Soy más meticuloso En el momento de marcar la guía Ya después con la guía Tomo una sección Desde la parte del frente hacia atrás Y simplemente sigo esta guía Después conectándola Girando Con el cráneo en la parte de atrás En la corona Para conectar En esta ocasión hice 3 secciones En la parte de la derecha Y 3 secciones en la parte izquierda A veces dependiendo del tamaño de la cabeza La densidad del cabello Se deben realizar más secciones Si se fijan Muy sencillo Una forma muy fácil Y siempre muy atento De respetar las secciones Acá en esta ocasión Deje una sección muy pequeña Porque necesitaba rectificar Que el cabello quedara muy bien Posteriormente estoy texturizando De la misma forma En que realicé el corte Siguiendo las mismas secciones Para que el cabello fluya De la forma en que se cortó Acá el secador nos deja ver Cómo funcionó la texturizada Se nota, ¿verdad? Si a ustedes les interesa Comprar todos los productos Que nosotros tenemos Tijeras, portanavajas Los pueden conseguir Con The Last Line Link en la descripción Y salen los distribuidores En todos los lugares Por supuesto Colombia Abre tipo Colombia Toda la información Está acá en el link Y ya estamos en varios países Mi gente Les tengo una pregunta ¿Ustedes quieren que les haga un video De cómo realizar la línea De los contornos o cerquillo? A veces las personas Toman de más No saben qué hacer Así que si quieren Que les haga este video Con mucho gusto Yo se los hago Aquí ya terminando Mi gente ¿Se dieron cuenta Que utilicé Una sola máquina Para desvanecer Y para la técnica De máquina Sobre peine Si es posible Utilizar Una sola máquina Y para la técnica Bueno mi gente Ya quedó el resultado Acá mi amigo Tach Con todo su cabello ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció el tutorial? Déjenlo en sus comentarios Si les gustó Por favor Manito arriba Coméntenme Espero que les haya servido Porque lo hice De la forma más fácil Y sencilla Así que Chao mi gente